En Jalapa, la capital del estado, también habrá cierre de vialidades. Debido a la realización del desfile deportivo militar conmemorativo de la Revolución Mexicana, en la ciudad de Jalapa se cerrará a temprana hora un total de 25 cruceros viales. A partir de las 7 horas iniciamos nuestro operativo, que consiste en el cierre de 25 cruceros viales, desde el cruce con Avenida Ávila Camacho y Mártires 28 de Agosto, hasta el Estadio Jalapeño, pasando por Ávila Camacho, lo que es Enríquez y Díaz Mirón. El desfile concluye a la altura de Los Berros, entonces todas estas vialidades estarán siendo protegidas por nuestros elementos para evitar que haya incidentes con los peatones o asistentes. Se tiene previsto que después del desfile se realice una exhibición de tablas rítmicas en el Estadio Jalapeño, por lo cual también en las zonas se implementará un operativo de tránsito. Sabemos que la vialidad la estaremos abriendo en su totalidad alrededor de las 17 horas, o bien antes si los trabajos del Ayuntamiento de Jalapa concluyen con lo que es la limpieza del primer cuadro de la ciudad. De manera gradual vamos a estar abriendo ya la circulación desde Ávila Camacho hasta el primer cuadro de la ciudad, y una vez que finalice el paso de los contingentes y que así nos lo permita también el desplazamiento de los asistentes, ya estaremos abriendo en su totalidad el primer cuadro. Se pide a la población usar vías alternas, salir con tiempo o en su defecto evitar la zona centro. Que utilicen las vías alternas, sobre todo las avenidas como Circuito Presidentes, Murillo Vidal, lo que es Poeta Jesús Díaz, que estarán totalmente abiertas y con agilidad en nuestros elementos. Un operativo especial también estaremos desplegando en lo que es Lázaro Carnas, para que haya movilidad en estas avenidas, y no descuidemos lo que es el paso también de los alumnos que van a estudiar en sus centros educativos. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.